Bueno chicos, hola, ¿qué tal? Somos Miguel y Úrsula y vamos a chequear unas fotos que nos ha preparado el equipo. Se ve que son fotos que hemos ido subiendo a lo largo de estos últimos cuatro años. Úpala, todo al rojo, ¿eh? Sí, ¿esto es Roma, puede ser? No. ¿Pero qué dices? ¿Esto es Madrid? Sí, es que claro, yo para este juego soy fatal. Esto es el estreno de la tercera temporada. ¿Tú te acuerdas que te dio como un ataque ahí de caloramen? Sí, sí, sí que me acuerdo, me cambié de camiseta tres veces. Y me acuerdo que estabas en medio del fotocall y te tuviste que ir porque tenías muchísimo calor. Sí, lo paso muy mal en eventos públicos. Esto fue el último día de rodaje de la segunda temporada, por nuestras caras se puede ver. Que llevábamos rodando 18 horas. Nada más y nada menos y estábamos completamente destruidos. ¡Ey! Pues no, nos fuimos a rodar a Kunayala, a estas islas donde se supone que se van Río y Tokio con todo el botín a disfrutar de su vida. Y es cierto que ellos disfrutaban mucho, pero nosotros teníamos que lidiar con cucarachas del tamaño de mis perros todas las noches. Y no una o dos, eran como 15 o 20 cucarachas por habitación. Eran cucarachas... Cocoteras. O sea, es que... Eran cucarachas cocoteras, lo cual eso las hacía un poco más higiénicas. Sí. Pero tenían la misma pinta exacta que las cucarachas de ciudad. De hecho, yo me acuerdo que la primera noche y me aparecía una cucaracha gigante de la paleta. Y salí casi desnuda, donde estaba todo el equipo durmiendo, gritando como una loca. ¡Socorro! ¡Me voy a morir! ¡Socorro! ¡Socorro! Y salió Jesús Colmenar, el director. En calzoncillos. En calzoncillos. Que se pensaba el pobre que me estaba pasando algo muy, muy, muy grave. Y yo lo cogía a Jesús y le hacía... ¡Mátala! ¡Mátala! Como una loca. Sí. Divertido. Esta vamos a pasar, no la vamos a comentar. No, no, coméntala. Quiero que comentes todos los diferentes tipos de aluminio y hierro que hay en esta foto. O sea, eso y yo tiraron en el suelo como un subnormal mirando hacia arriba mientras tengo aquí que he subido una cámara en mi pecho a punto de aplastarme. Otra. Mi primer desnudo. ¿Es verdad? ¿Fue tu primer desnudo? Sí, sí. Y qué frío hacía. Sí, tenías frío. Coño, esto era Colmenar. Era tan grande el sitio que no había calefacción, nada. ¡Ey! Esta foto es preciosa. Sí, esta somos los dos en una barca yendo hacia las islas, cuando todavía no sabíamos que iba a estar lleno de cucarachas. Sí, no sabíamos aquí. Pero éramos felices. Éramos felices igual, mira qué cara de felicidad. Uy, ¿esto qué es? ¿El vídeo? ¡Aww! ¿Pedro? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahora va a hacer como una voltereta, ¿no? Ah, no. ¡Ay! Con agua. Y Paco ahí. Sí, esto era en Toledo. En casa Toledo. Ese fue un día divino. Sí. Me acuerdo que hacía un tiempo espectacular. Mira yo la pelambrera que llevaba. Aquí un vídeo de cuando éramos más felices juntos. Bueno, es mitiquísima esta foto, ¿eh? Sí. ¿Tú te acuerdas de lo que fue grabar todo lo de los billetes que había? Gente con ventiladores tirando billetes y billetes y billetes. Como que no llegaban arriba del todo. Luego Irene los recogía con una escoba. Y los volvían a tirar. Y era imposible porque era como que no llegaban lo suficientemente alto, ¿no? Es acojonante lo jóvenes que éramos, ¿eh? Oye, guapo, habla por ti. Cuatro años, ¿eh? Pero si es que cada vez que pasen cuatro años vamos a estar viejos. Vaya... Tú has cumplido 30 en esta serie. Oye, guapo, ¿y qué significa eso? Pues nada, coño, que nos hemos hecho mayores en esta serie. Yo empecé con 20. Bueno, pero no viejos. Pero mayores. Ah, mayores sí, viejos. Úrsula. Esa, ¿eh? Mira el maquillaje ahí disfrutando, retocándote todo el torso. Sí. Este también fue el último día de rodaje de la segunda temporada. ¿Por qué foto más rara? ¿Eso qué era? ¿Como una jaula? ¿Qué es eso? Esto era donde metían los cartones, todas las sobras que yo me tiré tumbado. Y tú te tiraste para hacerte una foto. Es buenísima esta foto. Sí. Espero que os haya gustado toda esta retaila de recuerdos que hemos tenido. A ver, ahí. Cute. ¡Suscríbete al canal!